Hola amigos del YouTube y de mi Glassdoor Hoy les voy a enseñar como crackear aplicaciones muy fácil, simple Por ejemplo, esto es como para compartir aplicaciones Crackeadas o por aún decir que Que sus amigos no tienen o que no tienen Apple ID o que no tienen un O que, ¿cómo se dice? O de que a veces no están en CMOS O en Bishare O en todos esos programas que son para descargar aplicaciones O que los links están caídos Para eso es éxito, es para que compartan ustedes Sus aplicaciones con sus amigos Y aquí le vamos a poner SU Y el password de todos los dispositivos Es Alpine Y le dan aquí Y aquí le van a dar Clutch Le van a dar Enter Y por aquí van a ver las aplicaciones Que están Que se pueden crackear Como es Candy Crash, Clash of Clans, Diamond Slash, Facebook Farm Heroes Saga Glassdoor, iMovie, iTranslayer, JustinTV Orden Chaos, Modern Combat 4, Pandora Underworld Impair, YouTube And Zombie Wood So, en este Este va a ser un simple ejemplo Ustedes ya harán como ustedes lo que quieran Por ejemplo, aquí le vamos a dar de nuevo a Clutch Clutch Espacio Y escriben exactamente como usted el nombre de la aplicación En este ejemplo le voy a poner Pandora En este ejemplo le puse Pandora Y le voy a dar Return Ups, me equivoqué Es Clue Me faltó la Cle La Cle La T Y vamos a escribir otra vez Pandora Y ya se está crackeando Ahí esperamos un ratito Esperamos Se está comprimiendo Dos de dos Ya finalizó Y ahorita mismo les enseño Donde las pueden encontrar Aquí nos manda la ruta Bar, Root, Documents, Crack, Pandora Y este es un ejemplo Nada más Para que ustedes compartan Sus aplicaciones Que Y esto como nos dijo Es en Root Documents Cracket Y aquí como ven Aquí está Pandora Y solo si la quieren Si la quieren a ¿Cómo se dice? Si la quieren Mandar a sus amigos Solo la van a hacer Edit Copiar Blah, blah O Edit Aquí Y enviar por correo Y aquí escogen El correo Que ustedes Quieran De su amigo De que no tenga La aplicación Que ustedes Le quieran pasar Legalmente Y bueno Eso es todo En este video Ojalá les haya gustado Los requerimientos Es iFile Mobile Terminal Y Clutch Que lo pueden encontrar Todo en Cydia Clutch es para Crackear las aplicaciones Como les dije Y Nada más lo busquen En Cydia Ahorita les digo Como Dejen cancelo Esto Nada más le dan Aquí en Search Y le damos En Clutch Y yo lo tengo Instalado De este Ya les he puesto El report En el Glassboard Eso es todo Amigos Ojalá les haya gustado Hay unos vidrios Este video Sigue Next Que es para Para la velocidad De los juegos Eso es en el siguiente video Hay unos vidrios Y Ya saben Suscríbanse Pasen el Glassboard Orale Vientos ¡Gracias!